¡Un cariño! ¡Un cariño! ¡Un cariño! Chicos, arriba. Hey. Y te viven las sublas. Pero bien escayan. ¡Así! Y los φ y los luchos. ¿Dónde están? ¡Así! ¡Y arriba y el zapatos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso! Eso Así Y arriba la manita Sopriendo Y la mano para arriba Eso Tiene su lado por arriba y aquí Y aquí Y aquí Y arriba la Ay, ay Y arriba la manita Y arriba la manita Es especial para mi Y arriba la manita Que mi amor, que hermosa Que mi amor Tiene por las flores en esta chiquilla En esta chiquilla Y aquí Y arriba la manita Porque hermosa Porque elimo amor Y arriba la manita Es una chiquilla Aquella chiquilla Y arriba la manita Es un comando S frequency Y arriba la manita Tiene por las flores Tiene por las flores Estaba en mi profundo como me encanta Como yo te quiero antes de dormir ¡Woo! ¡Oye, oye, oye! ¡Lipa! ¡Dos, a que se instale, eh! ¡Dos, a que se instale, eh! ¡Dos, tres, al de ir! ¡Dos, tres, al de ir! ¡Ey! 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 ¡Bala! Todas las mujeres tienen todas las mujeres En el pecho de los limones en el pecho No olvido su acto amargo Y arriba la pala maravina Y es una persona de aquí ¡Bikí! ¡Eso! ¡Di! ¡Di! Matarina, matarina de algo Sin honor en tu salir Llorar a tu corazón ¿No? ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Eso! ¡Sí me gusta! Llorar a mi corazón ¡Ey! 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 ¡Va! 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 ¡Va más arriba! ¡Eso es mejor que voy a mano por arriba! ¡Sap! ¡Sap! ¡Ey! ¡Va! 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 ¡Arriba! ¡Va! 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 ¡ Ese marido Uy, ya se fue Claro que sí Cariño, soy Con tu barco, cariño Sí ¿Y cómo es, Selena? Óigame ¿Qué dice? Suplemento Ay, todo Es el crimen Y arriba Y arriba, chico, ¿se va más? Sí Ajá Y dice Y dice Y dice Y yo aquí Y yo allá Y yo allá Están felices Aquí vemos Eso Ajá 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 Como aquellos días que yo vivía, que no me he morido, que jamás venía. Como aquel entonces, los soleros niños en esta pobreza, que feliz yo era que no hubiera ser. Con alguien para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. Con alguien para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi vida, el comienzo de mi vida. Con alguien para sentir el comienzo de mi vida. Con alguien para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi vida, el comienzo de mi vida. Con alguien para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi vida. Todas las marido, todas las marido, todas las marido para arriba haciendo palma. ¡Ey! ¡Fala! ¡Ey! ¡Fala! ¡Ey! ¡Fala! ¡Ey! ¡Fala! 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 ¡Fala ¡Ahí! ¡Sí! ¡Va! Y ya viene el Troqueza Internacional ¿Cómo? ¡Claro que sí! Y ya viene Troqueza para todos ustedes Los Estelares Y ya viene la verdad chicos Hoy ya nos quedamos hasta los últimos 3-1 para el plan Mijí 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 Chimún Estamos en Panamario ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Vamos a la gente! ¡Esto se acabó!